Decenas de famosos y personajes literarios han sido llevados a la pantalla chica por una de las series animadas favoritas de todos los tiempos, Los Simpsons. Mick Jagger, Michael, Bono, Robert Pattinson, Green Day, Miley, Stan Lee y Luke Skywalker, entre otros famosos han sido caricaturizados a la manera de Matt Browning. En múltiples episodios de la serie, hemos visto que la familia amarilla termina involucrándose de una manera u otra en alguna situación que los lleva a conocer a algunos de las estrellas. Los cracks amarillos así, a la larga lista de famosos que han visto su imagen, simpsonizada, se les unen algunos famosos cantantes y futbolistas de todo el mundo. Aunque no forman parte oficial de la serie, el artista italiano Stefano Monda es un experto en caricaturizar a famosos al estilo amarillo. Mediante su cuenta de Instagram, el dibujante comparte las imágenes de algunas estrellas, en su mayoría de fútbol, con el fondo de algunos de las calles de Springfield. Algunos de los famosos, simpsonizados por Stefano son, J Balvin, DJ Snatch y Selena Gomez, todos ellos vestidos al estilo de su video colaborativo, Taki Taki, Maluma, Kevin y su esposa e hijas, Messi y su familia, Junior. Caracterizado de Iron Man, Cristiano Ronaldo, Dua Lipa y cara de Leviñe, entre otros.